Un saludo muy especial a los oyentes de Radio María. El pasado domingo 23 de agosto, después de una jornada ininterrumpida de rescate, tres mineros que habían estado atrapados en la mina llamada Los Alisos del municipio de Lenguasaque, en Cundinamarca, pudieron ser liberados. Es un motivo de alegría. Podemos imaginar la condición en la que quedaron estos tres hombres llamados Juvenel, Manuel y Javier. Pero alrededor de esta historia, que tiene algo de trágico por supuesto, hay toda una historia de generosidad, de solidaridad, de humanidad. La verdad es que muchas personas, desde que supimos la noticia, iniciamos jornadas de oración y muchos más aportaron de distintas formas para que se pudiera conservar la vida de estos tres trabajadores de la minería y para que pudieran, como efectivamente sucedió gracias a Dios, pudieran regresar sanos y salvos a la superficie. Hubo un derrumbe. El derrumbe se presentó el miércoles en la noche y la verdad es que las esperanzas de recuperación con vida de ellos en cierto momento se vieron oscurecidas por lo remoto del lugar y sobre todo porque las necesidades elementales de respiración y de hidratación se vieron comprometidas. Me parece fascinante ver lo que puede el ser humano cuando realmente despierta a fondo su sentido de generosidad, de colaboración, de compromiso. Fue noticia mundial hace unos años un accidente que tiene algo de parecido de un grupo mayor de mineros en el querido país de Chile y también en aquella oportunidad la especie humana me atrevo a utilizar ese lenguaje despertó su corazón de mil formas mensajes dinero apoyo técnico oración y efectivamente aquellos mineros chilenos también pudieron ser rescatados yo me pongo a pensar que esa grandeza que hay en la especie humana que hay en nosotros los seres humanos merece indudablemente merece salir a flote muchas más veces de cuántas cosas buenas somos capaces cuando nos unimos de cuántas cosas buenas somos capaces cuando tu talento y el del otro y el del otro y el mío se juntan es hermoso es hermoso ver que se puede dar vida a personas en una circunstancia tan difícil y por supuesto es interesante también preguntarnos sobre esos otros que están sepultados en otro sentido personas que están sepultadas en sus deudas personas que están sepultadas por sus vicios personas que están hundidas en la depresión personas que están aisladas socialmente personas que están sepultadas en el analfabetismo o en la ignorancia lo primero que hicieron los rescatistas en el caso de los mineros del enguasaque fue enviarles oxígeno y agua eso fue lo primero y creo que ahí hay un ejemplo para nosotros es necesario ayudar a que puedan respirar a que sus voces se puedan oír las de todos aquellos que por una u otra circunstancia están sepultados de las distintas formas que acabamos de comentar enseñanzas muchas unirnos unir nuestros talentos saber que podemos apoyar y rescatar a muchas personas y darles a ellos la oportunidad de que reciban lo esencial mientras vamos abriendo un camino para que estén de nuevo con nosotros les saluda Fray Nelson Medina